Yo soy Pepe Cruz Novillo y estoy hablando con Experimenta en mi estudio de Madrid. En el año 1958, por una casualidad inverosímil, conseguí un empleo como dibujante en una agencia de publicidad. Tuve la coincidencia biográfica de que en aquel momento estaba naciendo en el ámbito de mi entorno profesional el concepto mismo de lo que acabó siendo llamado, en muy poco tiempo, pero varios años, diseño. Y es en este sentido en el que me considero un pionero de esta actividad. Ni se me ocurría pensar que podía hacer piezas cuatridimensionales como estoy haciendo ahora. Yo creo que el diseño es una disciplina que está subordinada a unos entornos que son decisivos. El propio país, las estructuras sociológicas, económicas, culturales, filosóficas, tienen una importancia fundamental. Con el costo cero se pueden generar cambios fundamentales desde el mundo del diseño. Y solo se trata que los responsables ejecutivos de esos entornos, empezando por los políticos, se dieran cuenta de este auténtico chollo. Los clientes del diseño tienen una importancia fundamental para acelerar la salida de la famosa crisis. El hilo que conduce como una especie de ristra en la cual están insertos mis trabajos es fundamentalmente producido por un peculiar sentido de la responsabilidad. Y yo creo que gran parte de esa circunstancia tan afortunada para mí de haber trabajado tanto para tan buenos clientes y en general con buenos resultados es en un porcentaje muy grande atribuible a la propia calidad de los clientes que he tenido. Gracias. 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 Gracias.